¡Aleluya! Ahora yo, yo quiero preguntarte hoy ¿Cuántos trajeron sus manos? ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todo su ser? ¡Alguien diga aleluya! Hay mucha gente que anda buscando el gozo En muchas partes Pero hoy quiero decirte Que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo que hoy vas a ver Solo Dios te puede llenar Solo Dios te puede llenar ¡Solo Dios! ¡Solo Dios! ¡Di conmigo, solo Dios! ¡Solo Dios! ¡Solo Dios! Una vez más quiero ver cuántos trajeron sus manos Cuántos trajeron sus pies Cuántos trajeron todo su ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento Lo siento en mis manos Lo siento en todo Cristo no está muerto Él está vivo Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo No está muerto en mi pie La tengo La tengo La tengo Venlo conmigo La tengo La tengo La tengo La unción La unción que está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Hoy vamos a tener la unción de Dios La tengo Sí, la tengo La unción La unción está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Ni lo fuerte La tengo Sí, la tengo La tengo Ni lo fuerte La tengo La unción está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Cristo no está muerto Ay, esto no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Mi excepción Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Sí Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi sepulcro La tengo, sí, la tengo, la tengo, la tengo, que tienes tú mi hermano, la unción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo, no es más, la tengo, sí, la tengo, la tengo, la tengo, sí, la unción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo, Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, Jesús está vivo Cristo no está muerto, está vivo, siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento dentro de mi sepulcro Cristo no está muerto, está vivo, 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 vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento dentro de mi sepulcro Cristo no está muerto, está vivo, 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 vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi sepulcro Cristo no está muerto, está vivo, levanto tu cuello Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en Canadá, lo siento en Chile Lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá Lo siento en Honduras, lo siento en Argentina Lo siento en los estados, lo siento en Puerto Rico Lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi ser ¡Aleluya! 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 ¡Ese es el día de hoy! ¡Cuandros tienen gozo! ¡Aleluya! 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 ¡Adiós! No se me ha escondido en lo cual hay disolución No, 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 no se me ha escondido en lo cual hay disolución Antes de llenos, llenos del Espíritu Antes de llenos, llenos del Espíritu ¡Adiós! 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 ¡Adiós, llenos del Espíritu! ¡Adiós! ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos tienen un grito de júbilo todavía? Así es, Señor Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón Como el que viene a Guatemala En el nombre del Señor Celebraremos su poder ¿Cuántos le celebran? Oh, sí, Señor Y confesamos, Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arba danzará La lengua de los mudos Cantará Aleluya Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Levanta tu voz fuerte El poderoso de Israel Real es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arba danzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo Dile conmigo, mi hermano Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo ¡Fuerte! El show a la mar Quien los proseguía El neta y cabal El show a la mar El show a la mar Quien los proseguía El neta y cabal El show a la mar El show a la mar Los carros del faraón ¡Viva! ¡Aleluya! ¡Mi padre es Dios! Mi padre es Dios y yo le exalto Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exalto Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Yo al amar ¡Sí señor! Te exaltamos Señor Jesús Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Levanta ese grito de guerra conmigo Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Después mi guerra sin volar de Dios Danza y pandero lloraré Después mi guerra sin volar de Dios Sin bala y trompeta sonaré Después mi guerra sin volar de Dios Con fuerte y alta voz Yo gritaré Jehová es mi guerrero Aleluya Levanta tu grito de guerra Aleluya 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 Señor Aleluya Señor Te alabamos Padre Te alabamos Señor Tú peleas la guerra Por nosotros Oh si Gracias Señor Gracias Señor confesamos Que la guerra está ganada En el nombre de Jesús Que por esa cruz del Calvario Señor Hace dos mil años Tú nos diste la victoria Y ahora somos más Más que vencedores en Cristo Jesús Cuando dicen amén Aleluya 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 A glorificate Señor A glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Y glorificate Señor A glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos Es van de guerra, fuerte y valiente Es un poderoso perseguir en batalla Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús, el Cristo Vino como siervo, pero vuelve como rey Venga, no hay un banco, no hay nada que buscar ¡Ah! 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 Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Y que todos tus enemigos caigan ante ti Y que todos tus enemigos caigan ante ti Si eres más que vencedor, levanta un grito de jubilación Glorificate Señor, glorificate Señor 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 Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Dilo conmigo Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dilo Más que vencedor Si Dios está conmigo Quien contra mí Más que vencedor Soy más que vencedor En Cristo Más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Así Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo Quien contra mí Más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor En Cristo Más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor A ver Ahora vamos aquí Vamos aquí Arriba Hola a todo aquel que es más que vencedor Yo quisiera que se volteara la persona que está en la paz Si eres más que vencedor Mira a la persona que está ahí Y lo vamos a decir con toda convicción Así Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Oh, dile otra vez Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Una vez más, una vez más Díselo, díselo Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mmm, sí Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo Quien contra mí Más que vencedor Soy más que vencedor En Cristo Más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo ¡Oh, aleluya! Mayor, mucho mayor Que el que está en el mundo Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor ¡Fuerte! Celebra victorioso ¡Aleluya! ¡Exáltale! Con tus labios Con tus palmas Con tu vida misma ¡Exáltale! Él te dio la victoria Él te dio las arras de esta vida Y del Espíritu ¡Aleluya! ¡Oh, vamos! ¡Levanta esa aclamación a Dios! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya, Señor! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Señor! Señor, reconocemos esta noche Que sin esa cruz, Señor Del Calvario No estuviéramos parados Enfrente de Ti esta noche, Señor Señor, queremos agradecerte En este momento Por todo el sacrificio Que Tú hiciste en la cruz, Señor Y que Tú no te bajaste De esa cruz, Señor Habiendo podido hacerlo La única razón De que no te bajaste de ahí, Señor Fuimos nosotros Vernos aquí, Señor, reunidos Cambiados, Señor Por Tu gracia Señor, muchas gracias Por esa sangre ¿Por qué no le das gracias Con Tus labios, mi hermano? Solo cierra tus ojos Y olvídate de todo lo demás A Tu alrededor Cierra tus ojos Levanta tus manos Y dale gracias, Señor Y dale gracias al Señor Gracias, Señor, Jesús Hoy queremos reconocerte, Señor Oh, gracias, Jesús Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolador 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 Te necesito Cada día más Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Yo puedo vivir Yo puedo vivir Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Consolador 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 Te necesito Cada día más, Señor Te necesito Cada día más Duda y temor Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que Solo en Ti Yo puedo vivir Sí, Señor Solo en Ti Podemos vivir, Señor Oh, sí Levanta tus manos Conmigo si quieres Digamos una vez más Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh, sí, Señor Consolador 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 Te necesito Cada día más Aleluya Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir 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 Dale gracias con tus labios Gracias Señor Oh, levanta hoy tu cántico Levanta tu voz al Señor Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito dile Oh Padre Oh Padre Sí, eso sí Oh, gracias Señor Vengo a tu presencia Mi Señor Con acción de alabanza Y de adoración Vengo a tu presencia Mi Señor Con fruto en mis labios Y en mi corazón Levanto mis manos A ti Señor Vengo a tu presencia Mi Señor Con mi vida Y mis labios Con mis manos Y mi ser Vengo a tu presencia Vengo a tu presencia Y canto a ti Y canto a ti Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Si tú eres digno Si tú eres digno Mi Señor Si tú eres digno Si tú eres digno Y no hay nadie Como tú Mi amor Vengo a tu presencia Y en mi alma Si tú eres digno Que eres digno Señor ¿Quién...? Si tú eres digno Que eres digno Oh, sí Oh, sí Oh, sí Santo es el Señor Y digno de adoración Dice el Señor mi amor Mi corazón ofrezco a ti Santo es el Señor Él está aquí mi hermano Díselo a él Levantando tus manos Santo es el Señor Y digno de adoración Mi corazón ofrezco a ti Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Ahora dile santo eres tu Señor Santo eres tú Y digno de adoración Te lo cantamos a ti Señor Mi corazón ofrezco a ti Santo eres Santo eres Oh, sí Santo eres Santo eres Soy deudor Soy deudor Soy deudor A ti Señor Soy deudor Soy deudor Soy deudor Soy deudor Amor Y lo único Que puedo hacer Que puedo hacer Es amarte Y adorarte Y adorarte Y adorarte Soy deudor 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 Y servirte, y servirte, y servirte, tus misericordias son nuevas, sí, y cada mañana se levanta, misericordia de su vida, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión, oh sí Señor, tus misericordias son nuevas, sí, y cada mañana se levanta, misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón, y rendirte mi vida, su ingreserva Señor, es entregarte todo mi corazón, oh dile conmigo al Señor mi mejor adoración, mi mejor y mi única adoración, es entregarte todo mi corazón, y rendirte todo, y rendirte mi vida, sí Señor, su reserva Señor, es entregarte todo mi corazón, no quiero tener, un encuentro emocional, quiero encontrarme, contigo, oh sí Señor, y verte Señor, asentado en majestad, toma mi corazón, quiero cambiar, oh sí Señor, asentado en majestad, toma mi corazón, quiero cambiar, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, Dilo conmigo Señor, no es suficiente, solo con querer, es necesario morir, no basta solo con soñar, no basta solo con atención, no es suficiente, no, no es suficiente, solo con querer tener, es necesario morir, ahora levanta tus manos conmigo y digámosle, dame tu vida, dame tu vida, yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti, ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor, Jesús! Queremos vivir para Ti, Señor Levanta tus manos conmigo Y ya por la última vez Dame tu vida, Señor ¡Oh, sí! Dame tu vida ¡Oh, sí, Señor! Esa clase de vida que sabe dar ¡Oh, sí, Señor! Dame tu vida ¡Oh, sí, Señor! Yo quiero vivir Solo para Ti, Señor Dame tu vida, resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Ayúdame Señor Jesús Yo quiero vivir solo para ti Oh Aleluya queremos vivir para ti Señor Aleluya Gracias por ver el video Levanto mis manos hoy a ti Rogando en tu presencia Un toque especial para mí No hay nada que pueda hoy suplir No, 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 tu dulce presencia que llena mi vida de ti Con todo mi corazón Yo quiero ser fiel No quiero fallarte más Ayúdame Dios Y en mi debilidad fuerte seré En ti Señor Levanta tus manos conmigo y digamos Levanto mis manos hoy a ti Rogando en tu presencia Rogando en tu presencia Un toque especial para mí No hay nada que pueda hoy suplir No hay nada que pueda hoy suplir Dios Y en tu presencia No hay nada que pueda hoy suplir Agúdame Dios Y en mi debilidad fuerte seré Sí, con todo mi corazón, yo quiero ser fiel, sí, Señor No quiero fallarte más, ayúdame Dios Y en mi debilidad fuerte ser En ti, Señor Sí, Señor En esa debilidad somos fuertes Oh, démosle un aplauso al Señor fuerte Aleluya Aleluya Vamos con las palmas ¿Cuántos pueden sonreír? Puede dar una buena sonrisa al vecino que lo tiene ahí a la par Debe una buena sonrisa Largos años vagué por el valle del mal Sin consuelo, sin fe y sin amor Y la sombra fatal de la senda que oye Puso en mi alma la hierra del dolor A mis pies el infierno se abrió Y clamé con el alma a Jesús Y a distante la escena cambió Aleluya Que la hermosa visión de la cruz Aleluya Aleluya ¿Cuántos tienen el grito de júbilo? Sí, Señor Desde entonces, por él Ya no soy lo que fui Una sombra sin Dios Y sin ley Mi existencia le di Y le quiero ser fiel Me constriñe el amor Por mi Rey A mis pies El infierno se abrió Y clamé con el alma a Jesús Y clamé con el alma a Jesús Y al instante la escena cambió En la hermosa visión de la cruz Aleluya Aleluya ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesús? Por esa cruz Aleluya Sí, Señor En la cruz En la cruz En la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue allí Por fe Yo vi a Jesús Y siempre con Él ¡Felicero! ¡Aleluya! Cuando son felices Hoy en Cristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Da un grito de culo Entonces ¡Aleluya! 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 Por esa cruz Somos nosotros salvos El día de hoy mi hermano Dale fuerte el aplauso a Jesús ¡Aleluya! 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 Ahora di conmigo fuerte América ¡América! 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 Es para Cristo ¡Es para Cristo! Y será para Cristo ¡Y será para Cristo! Norteamérica Norteamérica Suramérica Suramérica Centroamérica 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 Y el Caribe Y el Caribe Será para Cristo ¡Es para Cristo! ¡Cuántos lo creen con todo corazón! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado ¡Dilo conmigo fuerte! Una sola fe Un solo Dios Un solo bautismo Un solo Señor ¡América! ¡América para Cristo! 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 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado Una sola fe, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo Señor América para Cristo, América para Cristo Y América para Cristo, América para Cristo ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Toda rodilla se tolará y confesará su nombre Toda rodilla se tolará y confesará su nombre ¡Dilo! Una sola fe, un solo Dios, 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 un solo Señor América, para Cristo América, para Cristo América, para Cristo América, para Cristo Norteamérica, para Cristo Norteamérica, para Cristo Sudamérica, para Cristo Suramérica, Maratito, Centroamérica, Maratito, Centroamérica, Maratito, el Caribe, Maratito, el Caribe, Maratito. Porta América, Maratito, Suramérica, Maratito, Centroamérica, Maratito, el Caribe, Maratito, amigo, Solamérica, Maratito, Suramérica, Maratito, Centroamérica, Maratito, el Caribe, Maratito. América, para Cristo Sí, América Una vez más Sí, América, para Cristo Y América, para Cristo Y América, para Cristo América, para Cristo, para Cristo ¡Aleluya! 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 Él vive, Él vive, Él vive Y solo los muertos no le alaban ¿Cuántos tienen vida en Jesús? ¡Ay! Levanta tus manos y dile Vivo para ti, Señor Solo para ti, Señor Tú me diste vida eterna Y por eso yo danzo y Por eso yo levanto mis manos Por eso yo muevo mis pies A veces no lo entiendo Pero la tengo ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! La gente en la calle dice que somos locos ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Cristo ¡Dilo! Cristo 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 Nombre es hombre es todo hombre nombre es sin e igual Es el nombre del Señor No hay otros nombres como ese nombre en la tierra Dilo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo No hay otro nombre, sobre todo un hombre como el Señor No hay otro nombre que sea dado a los hombres En el cual hay poder Solo el nombre de Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo No hay otro nombre sobre esta tierra En el que podamos confiar Solo el nombre de Jesús ¿Cuántos aman ese nombre? Dije que ¿Cuántos aman ese nombre? En ese nombre podemos ser salvos Podemos ser libres Podemos ser restaurados Podemos ser sanados ¿Por qué nos lo decimos una vez más? Pero con alegría Sobre tus pies, dilo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo No me canso de decirte Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cristo Cristo, oh si Cristo, oh muchos van a decir pero porque es solo Cristo, 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 solo Cristo y Cristo y Cristo, solo Cristo salva mi hermano, solo Él salva, aleluya Y nuestra boca tiene que estar llena de alabanza todo el tiempo y nuestra boca tiene que decir Cristo, Jesús, Padre, Abba, te amo Gracias por ver el video